Después de cuatro meses sin jugar un encuentro oficial, Suárez regresa el sábado a los terrenos de juego en un esperadísimo debut con el Barcelona. Atrás queda el mordisco al italiano Giorgio Chiellini durante el Mundial de Brasil. En junio, estas imágenes dieron la vuelta al mundo, provocando su expulsión inmediata de la Copa y una dura y polémica sanción de la FIFA. Un día después de que esta termine, todas las miradas en el Clásico de la Liga Española contra su archirrival en Real Madrid estarán puestas sobre él. Un partido que cualquier futbolista sueña desde niño con poder disputar. Un marco de lujo para ser borrón y cuenta nueva en otra etapa de su carrera. Las dudas ahora se centran en si Luis Enrique será capaz de poner como titular a Suárez en el Santiago Bernabéu. El astro charrúa ha dado síntomas de estar con muchas ganas y preparado. Durante su suspensión fue autorizado a disputar partidos amistosos, por lo que no ha perdido completamente el ritmo. Así que este sábado los aficionados podrán ver en acción a un tridente sudamericano de lujo, Suárez acompañando al argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar.